Pitalo Pitalo Eso llama cliente va Si bien Tengo suerte Yo le llamé un cliente Aquí la muni es bastante grande Ah si Hay de 5 y hay de 3 Y hay de 8 Y hay de Pitalo Hay todavía de Pitalo Ya no hay De Pitalo no existe Antes me acuerdo Yo es que a Pitalo De a 25 centavos Oye Pitalo están De a 25 Ajá Muchas gracias 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 Vamos a hacer Cuando vayas que lo voy a hacer ¿Qué está deshaciendo? Mucho calor El calor Pero vos Lele helado ¿Cómo lo vas a hacer? Yo voy a llamar Los dos helados Lele helado Cuidado usted a chupar No han visto los videos en Facebook de un ciego cuando empieza a chupar sus helados Pero la chava piensa que como que de verdad ella se lo está haciendo Pero después se pone el lente y agarra su palo para andar así porque está ciego No mira Pero las chavas piensan mal porque ellas piensan que les está haciendo Y ellas piensan así Y ya cuando el chavo se levanta pone su lente y agarra su palo para andar No sé como se llama eso Su bastón Aquí invitándole al grupo miren ustedes unos heladitos bien delicioso ¿Por qué? Aquí a tuñita lo mandaba Ajá No sé La agarra Qué lujo Qué lujo pero nos salió un bolo a disfrutar va Espero que no venga otra vez porque me dio miedo ¿Qué? ¿Eh? Estamos paralíticos Es que estoy viendo como chupan sus helados Yo no estoy chupando bien porque no lo voy a terminar ¿Quién nos chupa más bonito? Vamos a ver quién nos chupa más bonito Yo Yo Cache Pero dicele golosa Decirle a la Elena Golosa ¿Qué chupan más bonito? Yo Golosa Es que a Elena le ponen nerviosa La verdad que sí son bien ricos esos helados Calimex Está bueno ¿Cómo son las cosas? Va que todo se subió a Rosy Ajá Oye todo está carísimo ¿Todo? Antes estaba más calidad Estaba muy barato Oye Oye cambió todo Hasta una línea salga está andando acá Ajá Sí pues va ¿Un resto qué? Ya terminamos No terminen en el edad ¿Sí? ¿Por qué yo sabía? ¿Dónde estoy? Estamos terminando más 3-2-2 para actuar ¿Ya? Ajá Así que Así que Lo chupen Lo bien rico Dice Yo pero lo estoy tabuleando ¿Cómo le haces Elena? Un resto aquí en la terrina Comida Ya vamos a terminar con la lago Ajá Está rico el lago No es que como estamos actuando acá pues La verdad que Como que uno está hablando Como que le da sed Le da ganas de comer algo Ajá Como alguna refacción Eso pues Es un heladito Sí Va a ser algo para bajar un poquito el calor Ajá Y déjame Mmm Están muy buenos De nada Es cierto No es así ya lo va terminando ya 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 es la primera No te estamos haciendo reto Todavía me lo ha pasado Ajá Mmm 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 Buen ¿Qué rígente? Cerco está eso Está bueno Chao ¿Veca? ¿Veca? Bueno Bueno, por acá no está el famoso Xelatacos, aquí pues, donde viene a disfrutar de un almuerzo o algo, con la familia, con la mujer, con la novia, así va. Es más famoso, mucho venden a él. Pero la misma comida, no cambian. No cambian, eso es lo malo. Todo seco. Y cambiaron el estilo, sí, calidad. Pero la verdad que ya no. Ajá. Se acabaron, mamá. Se acabaron, mamá. Se acabaron los helados y no terminaron el video. ¿Encabaron? De veras, no terminaron. Sí fue ahí está el don que nos emprestó un poco los... La rosa. ¿Usted qué técnica para hacer eso, va? Sí. Mira que es un poco... Costoso, pero... Costoso, pero bonito. Ajá. Porque sí, es un medio de vida bastante real. ¿Cómo salir adelante, va usted? Uno tiene que buscar la manera, ¿dónde? ¿Dónde y cómo? Ajá, eso. Pero se vende, ¿verdad? Sí se vende, se vende bastante. Pero cuesta. Cuesta, pero... Aquí, a pesar de que no hay gente, siempre viene a comprar las flores. A pesar de que no hay movimiento, como usted ve, un poquito al punto, un poquito el grupo. ¿Y al terminar de vender, qué hace? ¿Se va para la casa? Por mi casa. ¿A descansar? Sí. Ve mañana. Ah. Me pongo también a trabajar, a hacer las flores ahí en la casa. Por ejemplo, lo que es lunes, martes, miércoles, vengo en la tarde. De ahí, toda la mañana la pongo para estar haciendo las flores. Sí, pues. 4 de la noche, 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Ah, ya, ya, ya. ¿Sabes dónde me iba? ¿Ya? ¿Dónde vives? 4 cuadras para allá. La compraba en el lado. De una vez compraste el otro para actuar y así le damos uno a él. ¿Una vez se pone uno para él? Ajá, uno para él. Sí, pues entonces tiene su tiempo, tiene para fabricarla. Tiene su tiempo para ir a cabal. Cabal. ¿Correcto? Cierto. Sí, pues. Ah, para el calor. Para el calor. ¿Qué? Ajá, ajá, ajá. A fabricar ese y yo como... Rosy. ¿Cómo está, va? ¿Cómo se siente? ¿A qué? ¿Cómo se siente? Muy bien. Fica sabrosa. Sabrosa. Ahí viene el cancho y me da estas cámaras escondidas. ¿Qué? Este, vestido por así. Bien cortado, está. ¿Tienes que es lana o no? ¿Ah? Para que se. Pues ahora esto que le estén al molde es puro hierro, va? ¿O es lana? Es un alambre. Un alambre tiene que ir para envolverlo. Ay, aquí tengo la caja, tengo material. Ah, pero hay mucho que hacer. Sí, bien. Es mejor de así va usted y si uno anda robando, pues, fácilmente uno termina la vida rápido. Trabajo honrado, ¿a menos? Honrado, bien y social. Y social, bien, pues es cierto. ¿Y sólo así lo hace? Ah? ¿Hace diferente o así? Ah, hago arreglos también, hago ramos. Ah. Hago ramitos. Ah, ¿y quién me pide ramitos ahí de 250 o de 50? Ah, un poco más raro, ¿verdad? para el 10 de mayo si hay quien pide para la mamá para ti el cariño también el proceso de tu griego pero si cuesta un poco para fabricar eso son 3 horas 3 horas 3 horas si pues se lleva bastante tiempo tiene rollo de alambre hay que cortar el alambre hay que hacer hay que hacer el resortito hay que estirarlo hay que bordarlo hay que hacer la forma del pétalo hay que llenar el pétalo hay que armar la flor formar el corazón pegar el corazón todo es un trabajo 6 horas 6 horas ¿puedes, Rosy? cuesta pero hay que trabajar noche y por la mañana están bien bonitos los poquitos para entregar a la novia ¿verdad? si cuando tengo pedido me levanto a las 3 de la mañana ¿piden vejido esa? ah piden ahí está por las capturas piden casi así como orilla negra corazón celeste orilla negra y fondo rojo si pues dependiendo la toga la toga dependiendo de la toga que pongan así tienen las cosas pero usted ya lleva años trabajar aquí aproximadamente unos 12 años 12 años trabajando flores es que yo primero era fotógrafo si pues la fotografía se acabó fue el teléfono ajá entonces ya me dedico a hacerlo a todos es que antes no había el teléfono pero hoy en el teléfono puede tomar una foto y puede ir a imprimir antes no había teléfono solo cámaras ajá es como ahorita que creo que vale a 10 mil creo que vale esa cámara una cámara para fotógrafos profesionales de 15 mil a 20 mil ya es bastante imagínese cuando le saco 20 mil pesos ah aquí no cada fin de semana ahí agarren su helado disfrútenlo muchas gracias ajá ahí gracias por el eso saborelo entonces creo que nos vamos a ir ya casi despidiendo pues gracias espero que les guste el video así es así que bendiciones para todos nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima